y maestrías que ya han salido por parte de algunos pro players tanto para jugar de forma profesional como para jugar de forma de forma solo queue no os preocupéis que no vais a salir de aquí perdí perdí perdiditos en fin lo importante por ahora ya sabéis no nos vamos a engañar vamos a vamos a hacer repaso de las noticias por cierto yo soy arroba injustos y yo soy farball arroba injustificado por si me queréis seguir a través de twitter que la verdad es que nunca lo digo y esto es algo que se suele decir yo soy este está me acompaña este me acompaña el otro y aquí enfrente un tercero pues bueno pues estoy yo solo así que vamos al repaso de noticias por cierto la música cada vez que la pongo es como San José por favor llega llega ya que además tenemos cositas entramos con la primera noticia estoy como un poco constipado pero sin el como ay hombre buf azul buenos días también vámonos noticias damas y caballeros pese a lo que muchos pensaban leo el lol romperá su récord de ingresos en 2015 con 1250 millones de dólares en ingresos pese a lo que muchos pensaban el moba de riot games coma por favor o coma por favor el moba de riot games ha seguido creciendo en 2015 año tras año año tras tras año sus cifras de espectadores jugadores e ingresos crecen este año no está siendo distinto y la compañía vuelve a estar de enhorabuena con sus cifras de ingresos el pasado año league of legends generó mil millones de dólares solo en microtransacciones este año ya superó esa cifra en septiembre y se estima que alcanzará los 1250 millones de dólares para final de año esa cantidad supondría un nuevo récord de ingresos si miramos atrás nos encontramos con que riot ganó 624 millones en 2013 gracias al lol siendo el segundo juego gratuito con más ingresos ese año ya el pasado año la mareante cifra de los mil millones le dieron el primer puesto de la lista lejos de parar en su tendencia positiva han vuelto a superar todas las expectativas estas cifras solo tienen en cuenta las microtransacciones que básicamente es lo que dejar lo que gastan los usuarios en comprar artículos del juego como skins cofres páginas de runas y demás pues eso ahí lo tenéis según un aupa y buenos días a todos los que vayáis entrando tampoco estás tan solo estás con nosotros eso es verdad culi 13 como molas un besito para ti culi 13 y usted se lleva el 10% yo me llevo el 10% de que de vuestro amor o de lo que genere rito te imaginas si me llevo el 10% eso es como lo de nos habrían venido bien el el 10% de no sé cuántos en el capítulo de bart y demás estoy como muy resfriado un segundo hablo como muy nasal todo muy 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 nasal en fin 1250 millones de dólares ya saldrán las cifras oficialmente me parece una buena noticia que riot siga generando habría que ver de dónde vienen las microtransacciones tengo curiosidad por ver por ejemplo las cifras de venta en cuanto a skins del mundial y demás o compra de cosas relacionadas con los esports porque es lo que a lo mejor puede invitar a rito a seguir apostando por el fenómeno y sports ya veremos ya veremos qué es lo que sucede por aquí dice por ejemplo que no cuenta lo de las entradas y demás lo de las entradas que puedan poner para para la lcs etcétera no lo sabemos la verdad es que no tengo ni idea pero 1250 millones de dólares es una cifra bastante 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 jugosa no sé si es de ingresos o de beneficios está un poco escrito así a esa manera pero bueno también por ejemplo veíamos aquí los esports ya han generado 748 millones de dólares noticia que vamos a repasar ahora porque la verdad es que me parece interesante ahí lo tenéis que sponsor principalmente y cuanto que siga creciendo que siga creciendo por favor y que no sea una burbuja y si es una burbuja que alguien se ponga a frenar frenarlo a tiempo en mi opinión por ejemplo que rito este año hay en haya ingresado tampoco en cuanto bueno haya ingresado no haya invertido poco dinero en lo que va siendo van siendo los world europeos pues me parece me parece que quiere se quiere seguir apostando por los deportes electrónicos pero de una manera no de una manera esquizofrénica de vamos a tirarlo todo por la ventana porque al final eso no sirve de nada tranquilamente nada de burbujas y que sea lo que tenga que ser que luego nos llevamos disgustos y y nos quedamos atrás o parados durante demasiado tiempo ya iremos viendo cómo cómo evolucionamos pero estas son las noticias y como siempre como diría ana prestador ya son las conclusiones over gaming sin csgo continuamos con noticias por aquí el llamativo proyecto que hace meses consiguió over gaming para su equipo de counter strike global offensive y que para muchos parecía presentarse como el mejor quinteto de la escena española parece que ha llegado a su fin por lo menos tal y como lo conocíamos hasta ahora a falta de una confirmación oficial por parte del club perdón el llamado super equipo ibérico ya no está compitiendo de forma conjunta de hecho tanto es así que los dos jugadores portugueses del mismo este pasado fin de semana se han proclamado campeones de la lisboa games week con kick además lowell se encuentra entrenando desde hace algunos días con gbots equipo con el que todo parece indicar que disputará de momento en calidad de stand in la siguiente edición de gamer g para la que ya queda menos de un mes por último por parte de blade y de mason no se conoce su futuro más inmediato toda esta información de momento debe ser a ten entendida como rumores ya que no existen confirmaciones oficiales estos rumores no oficiales son prácticamente rumores oficiales creo que se me ha quedado congelado el chat así que voy a refrescar la página porque no os está no estaba leyendo vuestros queridos comentarios y continuamos pues nada el grupo en este equipo que se dividían otros se juntaban los portugueses de kick al final parece que se va a quedar también en algo así como nada es una lástima que también se separen pero hay que seguir adelante ahora nos toca una noticia un poco tocha turbia y compleja que ya estuvimos comentando a lo largo del día de ayer pero ahora tenemos todos los datos sobre la mesa y voy a intentar explicarlo de la mejor manera posible la primera noticia que salía en bitrate si no recuerdo más mal el portal inglés dice tsm y h2k en guerra por svens keren dennis svens keren johnson se ha convertido en el objeto de deseo en esta pretemporada el danés aún pertenece a sk gaming pero su contrato está a punto de expirar ya se conocen por ya se conocen sus intenciones de abandonar el club su destino aún no está decidido pero hay dos equipos luchando por ficharlo tsm y h2k gaming bueno eso no es de todo así porque ahora lo explicaremos h2k y lulex separaron sus caminos con el francés fuera de la plantilla esta noticia me parece fatalmente escrita así que mira voy a decir ya como voy a meterme en bitrate porque no me estoy porque no tiene nada que ver bueno tiene que ver pero no tanto aquí break but perdón break but escrita por richard lewis además la noticia h2k y tsm están enfrentándose por el contrato del señorito del señorito svens keren la noticia así es la siguiente h2k rich que es el ceo de h2k se puso en contacto con svens keren y empezaron a hablar paso por paso para intentar ficharlo para el año para la temporada que viene con h2k hasta ahí todo de acuerdo h2k estaba prácticamente firmado o firmado el acuerdo y la primera noticia contestaba que esta primera noticia decía que reginal no que reginal había hecho una contra oferta aunque svens keren ya tenía algo firmado de acuerdo svens keren ya tenía algo firmado y h2k rich y el ceo de h2k se quejaba de que le habían quitado un jugador que tenía prácticamente en sus manos que prácticamente ya lo tenía y que no le parecía y que no le parecía nada bien las malas prácticas que estaba llevando original a cabo como han pasado los acontecimientos también por cierto en la noticia salía que amazing había sido también tentado tanteado para volver al equipo ya veremos qué es lo que sucede pero entonces nos situamos h2k se pone en contacto svens keren se declara gente libre en cuanto terminan los words h2k se pone en contacto con él con svens keren hablan con él prácticamente fichado pero de repente aparece rellena le dice vente conmigo que tengo una oferta mucho mejor para ti y al final svens keren se va con ti es continuamos entonces cómo avanza entonces la noticia porque aquí empiezan a salir acusaciones de es que me lo has robado es que me lo has quitado es que no sé qué es que no sé cuánto continuamos entonces vamos a ver por ejemplo se supone que estaba firmado algo pues aquí tenemos para aquellos que se lo pregunten no he firmado nada no firme nada con h2k efectivamente no firme nada con h2k estuvieron en contacto si firmaron algo no como podemos verlo por ejemplo en este señor tuitlonger por parte de reginal en el que comenta entre otras cosas y pone guiazos distintos y pone guiazos distintos en cuanto a en cuanto a lo que sucedió reginal se pone en contacto dice no he firmado con ningún svens keren le dice no he firmado con ningún equipo le dicen que está interesado etcétera reginal sin embargo aquí suelta distintas acusaciones como que ritz el ceo de h2k como se dice acosa a su madre a la madre de svens keren y otro tipo de cosas al final todos los puntos reginal plantea que todo a lo que llegaron y todo lo que habían hablado ya ritz con svens keren no iba a ninguna parte según los abogados de 10 en los consultores de 10 en y entonces continuaron adelante con la firma a por por svens keren luego tenemos el señor ritz que se defiende dice y dice para aclararlo todo un poco o sea después de todas las muestras todas las pruebas etcétera ritz se queda un poco en plan vale vale tú tienes razón yo sólo quería saber si había si todo era si esto si todo lo que estaba haciendo reginal estaba dentro de la legalidad pero no me parece correcto decir que estábamos acosando a la madre por el mero hecho de que svens keren que quería que en todo momento cuando hablábamos algo con él la madre también lo supiera y demás y que también ellos van a hablar concluye diciendo ritz que van a hablar con sus abogados van a consultar también a distintos abogados y demás para que todo esto quede aclarado al 100% parece que el drama es bens keren termina tan rápido como empieza y simplemente se va a quedar es bens keren en tsm y que no había ningún contrato que atará o por lo menos no de una forma fuerte es bens keren a h2k el señor h2k rich es el equipo que iba a ser mejor pues no sabemos ahora tampoco muy bien en qué se va a quedar la cosa pero bueno ahí ahí lo tenemos si tenemos la noticia si tenéis alguna duda alguna duda al respecto me lo vais diciendo pero bueno ya tenemos prácticamente confirmado el roster de tsm la top lane que haunter en la jungla es bens keren en la mille yersen de a de carry a double lift y luego de support tenemos acá sin casi que salió prácticamente también que está totalmente firmado de hecho aquí lo tenemos casi más cerca de 10 vamos a ver por ejemplo antes un tweet del señorito maurice amazing nada más y nada menos que dice tsm tsm no me eligió no eligió a es bens keren sobre mí eso es bullshit eso es mierda es una mentira y yo decidí estar fiel a mí mismo y a mis compañeros de origen comenta por aquí regales reginal y team solomid han sido siempre geniales conmigo desde que he trabajado desde que trabajé con ellos y además y luego comenta una gran organización liderada por un gran propietario exactamente origen y xp así una gran organización y un gran propietario se está refiriendo a tsm y dice exactamente como origen y xp que íbamos a ser grandes vamos a tener un gran 2016 esas son las declaraciones y bueno y aquí también tenemos al señor milón que esperemos también que se recupere que se recupere pronto porque tuvo problemas de no recuerdo de que era pero bueno ahí lo tenéis esperamos que se recupere pronto mailón que ha estado en el hospital lo sigue estando no lo sé muy bien también otra cosa que quería comentar porque había gente que decía acerca de los entrenamientos etcétera etcétera sí que es cierto que tampoco queda mucho quedan diez días para que empiece la y en san jose supongo que a partir de miércoles van a estar una semana a full trabajando en la gaming house y ya para prepararse para y en san jose dice el señor amazing que mañana vuelve a la gaming house y está excitado está con ganas de prepararse para la y en para la para la y en y puede ser que cosas grandes pasen quedan diez me quedan diez días eso significa que vamos a tener un aluvión de noticias muy pronto en cuanto a los distintos roster y demás continuará y en lgd alguno de los equipos ganket by man irá a clg dónde están los equipos qué pasa qué sucede cuáles son los misterios de la vida que nos atañen no lo sé pero vamos a tener noticias muy 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 pronto respecto a todo este tema casi más cerca de ti ese la buena temporada de raymond casingsán en la lcs europea lo ha situado en una situación privilegiada para negociar con equipos faltan diez días para que para que su contrato termine perdón con h2k gaming y parece que le han salido muchas novias aunque quien tiene su fichaje casi cerrado es team solomid según informa daily dot hay fuentes cercanas que ya confirman el fichaje del británico por la organización de reginal el club y el jugador simplemente estarían esperando al día 16 para que expire el contrato y poder anunciarlo si finalmente casings se une a ti es en formaría una línea a priori temible junto a double lift además también se informa de que debutaría en la im san jose con el quinteto provisional 10 no quiere cometer los errores del pasado y están reclutando jugadores de alto nivel individual para poder competir a nivel internacional de una vez por todas así y todo a pesar de lo que hayáis podido ver esto es más bien como decirlo esto es un equipo provisional el señor que no podía respirar esto es un equipo provisional así que ya veremos si siguen o no depende de los resultados no sé si están entrenando no sé absolutamente nada casi sigue en europa por ejemplo o sea que no sé el entrenamiento que tendrán buenas buenos días por venirte por aquí os sigo recordando noticias hoy vamos a repasar pocas queda poquita queda poquita cosa posiblemente terminemos sobre y media y luego nos toca darle tela al parche porque el parche la verdad es que es largo también maestrías y demás y además jugaremos con vosotros el que quiera jugar se va a poder venir aquí a jugar con nosotros castaremos la partida luego os vendréis a comentar por ejemplo yo digo me gustaría tener una kailin para que juegue con nosotros y nos comente los cambios que ha visto o los cambios que ha visto en corki que le parecen los cambios de corki que te parecen los cambios aquí que te parecen los cambios en las torres todo eso todo eso y así vamos a aprender todos y a la vez que nos divertimos vamos a aprender sobre la precisión yo creo que es muy importante aprender y aprender bien todos los cambios que es nos acometen por así decirlo continuamos damas y caballeros sk anda reclutando un equipo nuevo de league of legends caos javi buenas y buenos días a ti también a ti flash que yo aún estoy esperando y usted una explicación del cambio a los ítems de ap pues ahora lo vamos a ver pero hay distintas teoría la explicación de los cambios a los ítems de ap es para que no abunden los asesinos de ap y destrocen a los a de carris porque ahora que los a de carris man está tan fuerte tan fuertes pues hay que toquetear un poco a los ap para que los ap no acaben destruyéndolos en un microsegundo el caso sk gamers que se cae y min es una de las organizaciones más prestigiosas en los deportes electrónicos en el league of legends han estado en lo alto desde los inicios del juego pero ahora anda pasando un bache sk perdió su plaza lcs en el torneo de promoción contra gamers 2 después de eso todos los problemas internos del equipo se dispararon y comenzaron los rumores los rumores de salidas freddy 122 ya abandonó el club de manera oficial y los demás sólo es cuestión de tiempo que lo hagan cuando sus contratos acaben seguramente fox y svenskeeren busquen nuevos equipos mientras que el futuro de candy panda y en rated no está nada claro con este panorama a la vista la organización de sk ha tomado la medida drástica de empezar de cero un nuevo equipo para ello andan reclutando jugadores en todas las posiciones independientemente de su región el club ofrecerá a los elegidos un equipo técnico completo con entrenadores y analistas una gaming house viajes pagados y un sueldo este movimiento le costará la plaza challenger series a sk que tendrá que clasificarse por otra vía para la segunda división por tanto al equipo le queda un camino largo por delante para regresar a la lcs bueno pues ya sabéis chicos si queréis podéis entrar aquí con los compañeros de sk a formar nueve equipos y es que tenéis las dotes suficientes para para ello continuamos vamos a ver el nuevo campeón que también lo repasamos ayer pero le vamos a echar un vistazo ahora y ya hoy es esta sacerdotisa la sacerdotisa del kraken un nuevo coloso ha sido bautizado así muchos campeones se equipan con espadas armas de fuego magia u otras técnicas para la batalla pero ya hoy tiene intención de llegar a la grieta con un dios este nuevo coloso promete tener gran impacto en las calles en solitario compensando su lentitud con tentáculos que le confieren un gran control de zona y aunque no dispone de ningún modo tradicional de salvar distancias puede atraer los espíritus de los campeones frágiles y destruirlos ofreciéndole así un nuevo recipiente al dios de ella hoy nada acabó euros nada más y nada menos pasiva profeta de un dios ancestral y ya hoy invoca periódicamente un tentáculo en una pared cercana los tentáculos interaccionan con las habilidades de ella hoy y sólo desaparecen tras ser destruidos o tras permanecer inactivos un minuto entero q tentáculo aplastante pasiva los tentáculos que golpen a los campeones enemigos curan a ella hoy una pequeña porción de la vida que le falte activa y ya hoy invoca un tentáculo que golpea en la dirección seleccionada dañando a todos los campeones alcanzados w lección severa en vez de atacar con normalidad y ya hoy carga su siguiente ataque básico que infligirá daño físico adicional y ordena a los tentáculos cercanos que golpeen a su objetivo luego tenemos esta que es la complicada vamos primero a verla prueba de espíritu atención engancha el alma de este twisted fate y a medida que le van pegando al alma también están golpeando al propio twisted fate lo vuelve a hacer ahí tenemos el alma y a medida que se va alejando si se aleja mucho pum lo ralentiza es decir chicos intentáis huir cuando si os cogen el alma intentáis huir os va a dar y además va a aparecer un tentáculo cerca de vosotros que os va a golpear vamos a leer la habilidad y ya hoy lanza un hechizo que envía zarcillos en la dirección objetivo si los zarcillos conectan con un campeón enemigo agarran su espíritu y tirarán de él hacia ella hoy cuando los espíritus son atacados por la sacerdotisa del kraken o sus aliados transmiten parte de su sufrimiento a su cuerpo el campeón que ha perdido el espíritu si ya hoy sus aliados consiguen destruir el espíritu o si el campeón se aleja demasiado de su espíritu éste queda muy ralentizado mientras se convierte en recipiente y salen tentáculos a su alrededor que lo atacan a él y a sus aliados con prueba de espíritu los tentáculos atacan ocasionalmente a los espíritus y a los recipientes infligiendo daño físico a todos los enemigos alcanzados ahí lo tenéis nada más y nada menos que el nuevo campeón ese campeón tiene pinta más de jungla por eso de estar cerca a paredes no la veo en top como tal ya la verdad es que no te falta razón no te sobra razón salto de fe la definitiva y ya hoy salta por los aires antes de arrojar su ídolo al suelo dañando a todos los enemigos cercanos e invocando un test un tentáculo perdón por cada campeón enemigo alcanzado el enfriamiento de elección severa se reduce considerablemente mientras salto de fe está activo lección severa creo que es que es lección severa esto es lección severa es lo del ataque potenciado así que veremos a ver pues este es el nuevo campeón y ya iremos viendo los datos los números y demás los tentáculos salen ahora aproximadamente cada 15 segundos no cada 20 segundos si no recuerdo mal no sé si tienes que seleccionar una pared o salen solos que sea cada 20 segundos puede hacer que sea algo viable si tú puedes seleccionar dónde sin embargo puede ser preocupante el hecho de que sea un poco al azar poco más que comentar damas y caballeros aquí acaba esta primera parte de lo que viene siendo pixel coffee ahora nos vamos a meter con el parche voy a ir a por agua y